Bueno, lo interesante es, ya lo decía el presidente, la verdadera cumbre será la que realicen los pueblos ahí. No solamente... Bueno, hay una visión también de que esto es una contracumbre. En realidad los organizadores están diciendo que qué contracumbre estamos hablando si por un lado son una treintena de países los que van a estar reunidos, incluso no al máximo nivel, sino con un nivel bajo, algo que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de minimizar. Pero en realidad, en esta cumbre de los pueblos va a haber más de 200 organizaciones de todas las Américas, incluidos los excluidos de Estados Unidos, los que no pueden participar políticamente, los que son minorías, los que no son ni demócratas ni republicanos. Todos los excluidos van a estar ahí. Parte de esta movilización yo creo que lo positivo de todo este movimiento de la cumbre de los pueblos es que han aglutinado a los más diversos sectores estadounidenses y del resto de la región, incluidos los choferes de Uber que van, como parte de su protesta contra sus empleadores, van a ser la punta de lanza de la marcha, la marcha no autorizada, por cierto. Día 10. Día 10. La marcha no autorizada por el gobierno local va a estar ahí representada. Yo creo que lo interesante es que la sociedad civil cubana, 145 entre instituciones y actores civiles aplicaron, se presentaron, llenaron su formulario para participar en los foros de la sociedad civil, los foros económicos, etc. Pocos, muy pocos recibieron respuestas y prácticamente ninguno, porque cuando los que recibieron respuestas fueron, se acercaron a la embajada estadounidense en La Habana, le negaron el derecho a procesar su visa, su trámite de visa en La Habana, con el supuesto argumento de que no, que tiene que ser en otro país, Guyana, otros países de la región.